Brincos me dijo, oye, cabrón, al Chile de Elemento, o sea, dale, güey, ¿qué tiene, güey? Está con madre, va a estar con nosotros en la arena, al final entras y currucula y dije, sí, güey, pero no, güey, currucula, no, güey. Elías, él sí fue muy inter, me dijo, los pros y los contras, algo como lo que tú también me dijiste, güey, no es mejor estar que no estar. Tito el ranchero, no seas culo, güey, métete, chinga de su madre, ahí estás, güey, la chingada, Valero, no se diga, Andrés, todo mundo, un consejero, Sagar hasta me dijo, ya hablé más contigo en la semana que con mi vieja, güey. ¿Cómo te dijo, Sagar? No, yo ya hablé más contigo que con mi señora, ya, tú sabes, ya hablé yo. Total, yo hablé chido con todos, yo hablé chido con todos, les dije, no quiero que me tomen de que soy un crecido, de que ya se me subió, no. Y hoy lo digo frente a tu producción, a ti, todo lo que te he estado platicando, dónde he estado, con quienes he estado, he comprendido que la gente llega donde está, por lo que son, no por lo que hacen. No siento que se me haya subido, al contrario, nunca, te digo, las cosas las tomo no como con emoción, las tomo con profesión. Y mi comentario, mi decisión fue más por eso, me divierte. ¡Gracias!